Me siento extraño, yo soy triste Pues esta vez tú sí te vayas Sé que el amor es un suicidio Cuando se ama de verdad Sé que has llorado un río Que te hizo faltar tanto amor Y hoy yo nado en el vacío Quiero llenarlo con tu voz En pecado y le pido mucho a Dios que Aquí estés tú Y sin mi amor tan solo tú Llego al fin, quisiera que estuvieras tú Aquí estás tú Contigo veo la luz Todo significas tú Ya no hay nadie como tú Aquí estás tú Y lo que no te di en la vida Sé que hoy ya no podré Te prometo un futuro Pero el pasado se quedó Vivir sin ti ya no podré Vivir sin ti ya no podré Esta vez voy a llorar Por el amor y estar contigo Venir sin ti ya no podré Contigo contigo Hasta el final Aquí estás tú Si mi amor tan solo tú Llego al fin, quisiera que estuvieras tú Aquí estás tú Aquí estás tú Contigo veo la luz Todo significas tú Ya no hay nadie como tú Aquí estás tú Vivir sin ti ya no podré Vivir sin ti ya no podré Vivir sin ti ya no podré Esta vez voy a llorar Por el amor y estar contigo baby Contigo 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 hasta el final Aquí estás tú Aquí estás tú Sin amor tan solo tú Llego al fin, quisiera que estuvieras tú Aquí estás tú Contigo veo la luz Todo significas tú Ya no hay nadie como tú Aquí estás tú Oh, 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 oh Aquí estás tú Oh, 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 oh Oh, 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 oh Aquí estás tú Oh, 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 oh